¿Qué tal amigos de Tijuana Profesions? El día de hoy nos engalonamos Si engalonamos o engalonamos Es lo mismo Con cuatro futuras estrellas de Tijuana Dentro de la lucha libre Nos acompañan el día de hoy El último maldito Pensamiento Negro Junior Y Arcángel Divino Señores bienvenidos a Los estudios de Mulmevisión Algo así Señores Mucho que platicar, mucho que contar Vamos empezando ¿Ella para acá o de aquí para allá? De aquí para acá Primero los más viejos comienzan Vamos por etapas ¿no? Sí Vamos Van a acabar conmigo entonces El de mayor trayectoria aquí el señor Por jerarquía Yo me lloro tiempo, gracias No Pero con respeto Sí, sí, todo con respeto Pensamiento Negro, pues vamos por jerarquías Ya que casi todos dijeron que eso Por ahí vamos empezando Estás reapareciendo otra vez Estás entrenando Por eso sabemos que estás retomando el camino otra vez Te fuiste, desapareciste dentro de la lucha ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? ¿Por qué? ¿Y por qué solista? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿A mí también podría ocurrir? Bueno, realmente no estabas desaparecido Sino que simplemente fue por Tiene una lesión de mi espalda Tuve que retirarme un poco Y otras cosas personales también que tenía que hacer ¿no? Tenía que concluirlas y pues ya, gracias a Dios Entonces, fue ya un hecho, un éxito La escuela la ha terminado Es una estructura de derecho Y aquí estamos ¿no? Y entrenando nuevamente Vamos a dar ¿Va a haber planes para Reaparecer en alguna función ahorita o todavía no? Claro que sí El día de mañana 24 Ajá Estamos ahí programados Voy con los señores Maldito Mister Maldito y Platino Es una sensación de luchadores Y vamos a estar con ellos Y vamos para los ¿Cómo se llama estos muchachos? Los Araganes Los Araganes Los Araganes Muy buenos luchadores ¿Cómo se llaman estos chavos? ¿Qué personas mayores que tú? Esperamos hacer un buen espectáculo Que ellos tienen una trayectoria muy buena De esos muchachos Cada un tipo de 15 años ¿No les gusta a ellos? Los Araganes Los servicios luchadores son muy, muy buenos luchadores La verdad es que sí Pues ojalá mañana Te vamos a ir a ver Y luchar porras Muchas gracias Y a ver cómo Qué tal sale la lucha Esperamos que salga bien Muy bien Me gusta Bien, pues señores Los luchas solos No, por jerarquías No, por jerarquías No, por jerarquías No, por jerarquías Entre ustedes tres ¿Quién tiene más tiempo luchando? Obviamente el fantástico Sí No, por jerarquías No, por jerarquías ¿Cuántos años de luchador ya fantástico? O es para ocho años Ya, ya pesa Ya salgo Ya salgo Ya salgo dentro del medio Y me ha sonado los ritmos que se viven del strong style De lucha fuerte De lucha aérea Que a veces se pasa de lucha aérea Que todo el mundo lo ves de un lado para otro Y lo malo de eso Es algo espectacular Pero lo malo es que Es acabar con tu cuerpo más rápido Con la lucha tradicional O sea Por obvias razones Es más fácil Una fractura Este Una lesión permanente O sea, son muchas cosas Pero no desea ser espectacular Y llama mucho la atención Y realmente pocos Se animan a hacer todo eso Por el alto riesgo que tiene ese tipo de lucha Y Pues ocho años ya Ahí van, ahí van, ahí van Ya está empezando O sea, ocho años Aparentemente también se dice ahorita fácil Pero cuéntanos Yo honestamente No sé Cómo llegaste a Quieres ser luchador Quién te inició Cómo fue que descubriste El querer llegar a Es como todo niño, ¿no? Ir a la auditoria a ver las luchas Y decirle a mi mamá Mamá, mamá Vamos a lucha No, que está muy lejos Allá aquí van No, vamos a lucha No importa, ¿no? Me porto bien Como yo de un compañerito aquí Que está aquí Me porto bien toda la semana Porque en esas luchas Y así, ¿no? Sí Me porto bien toda la semana Y así fue creciendo Fue creciendo este amor Hacia la lucha libre, ¿no? Me tocó ver a La ciudad de Tijuana La verdad Porque nunca imaginé Estar en las butacas Estar en el poder lateral Otra sensación Otra sensación Otra perspectiva Cuando va bajando al pasillo Créeme que los nervios Están como que El corazón está al mil por ciento Y cuando pasas ya lo que es la puerta O sube la pasarela Miras la gente Así como que uno se bloquea Y vas entrado a lo que ves a Hacer su espectáculo Y ahora después de ocho años De haber conseguido el sueño De pisar el ring del auditorio O de cualquier otra arena Que no es fácil hacerlo Y actualmente salir Y que la gente esté corriendo tu nombre ¿Es lo que esperabas? ¿Es lo que soñabas? ¿Es lo que soñabas? ¿O es muy pronto? Para ocho años Que la gente ya corriera De una cantidad Pues grande Que estén corriendo tu nombre Ya no nada más Un cierto sector A veces ya es Demasiado grande Ya no sé A lo mejor cincuenta O cincientes Que estén corriendo tu nombre ¿Lo esperabas ya o...? Pues la verdad Para mí es algo más motivacional Ese apoyo que me brinda la gente Porque Ser de Rosarito Y encajar en Tijuana Como que Ha sido un poco muy difícil Porque aquí en Tijuana Hay mucho talento Y yo venir de Rosarito Es como que al principio Así como que Ah, este morro Que pasó, ¿no? Que acercarme Pero me fui adaptando Me fui adaptando Y fue como Me fui ganando la La confianza De los motores Darme respeto a los compañeros Y sucesivamente Seguir entrenando Más que nada Preparándome para cada día Dar un mejor rendimiento Pero creo que aparte del Del respeto De los demás compañeros Porque indudablemente Lo tiene que haber Es el El amor y el cariño De la afición Hacia tu personaje ¿Creías que en algún momento La gente te fuera Abrazado a querer Como lo han dicho hasta ahorita? La verdad La verdad No me lo imaginaba Porque yo era así Como que llevaba con mi libretita Con focos Como si Eh, me matías más O los postes Y era muy de los De coleccionar las cosas Y ahora que Los niños vengan Y me pidan eso Es como que me tengo Muchos recuerdos Viajar a mi infancia A lo que yo era Y la verdad Para mi es algo muy bonito Y la verdad Nunca esperaba Llegar a esta etapa Pero se esta cumpliendo Y gracias a Dios Es por ahí Y ahora si que Creo que es una meta Grande Pero a la vez Pequeña Porque son 8 años apenas Y le falta Mucha lona Por recorrer todavía Para Alcanzar un estrellato Máximo todavía Y esperemos que si Porque muchas veces Sabemos Y creo que todos Están conscientes De que Saben como suben Pero no saben como van a bajar Y a veces Al bajar Vas con el doctor Y te acabo tu carrera Y estas en el pleno Peor apogeo Peor apogeo Y bueno Si es que traes Dañado este disco Este 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 otro El cassette también se daño Y se acabo Y se acabo Y puedes terminar este Pues en si de ruedas O ya no puedes tener La movilidad Que puedes tener Que tenias Entonces Es algo Pues sabroso Que ya 8 años de luchador Tengas ya un lugar Dentro de la lucha Linde Y Juanense Y en Rosavito Roselina También eres ídolo Que ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Saludos 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 a la señora Muy buena amiga también Los luchas solos Díganse el mayor ¿Quién empezó primero? ¿Cuál fue tu? Pues la verdad Empezamos juntos Unos 3 4 meses Empecé el primero Y después Después de 4 meses Año siguiente Y este Pues así ha sido Testorenares en las amas El skate es para el mundo Pues al igual que todos Hemos estado Metiendo fin Para ganarnos un lugarcito Aquí en Tijuana Y no solo en Tijuana En toda la república Y no solo en toda la república Pensábamos salir del país Y seguir demostrando Lo que traemos Los luchas solos ¿No te quedas Un muestro del país? No 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 te quedas No te quedas No te quedas Si no me motivo yo ¿Quién? Sí Yo solo tengo que hacer forma ¿No? No creo que se puede Eso primero Creo que Con todo esto Pero la idea es De empezar así ¿Sabes qué? Pues vámonos al crucero O vámonos al semáforo A sacar lana para algo Me imagino que al principio Fue para Alcanzar un objetivo ¿Sabes qué? Pues me quiero comprar cierta cosa O ¿Cómo estuvo? Sí, sí De hecho sí Fue la idea Pues Este Empezamos con que comprarnos ¿Qué? Una máscara Bueno Cuando íbamos a la lucha Hay que salir una máscara O para unas playeras Tenis Así empezamos Y este Como un juego Lo comenzamos después Pues De ellos no los quisimos mover ¿Eh? Jajaja Esto es lo mío Jajaja Salió para el carro Jajaja Ya tengo una flotilla Jajaja Para los cruceros Para hacer todo esto ¿Cómo viene la idea De tu decirle Ah pues va Le sigo O fielmente te fuiste Haciéndole caso O como estuvo Pues bueno pues Pues el que iba a seguir Jugando igual O sea que dijimos Y si lo hacemos En el semáforo A ver si Sacamos una moneda Igual como digo Para comprar Para comprar Para hacer unas máscaras Para comprar Que se yo Los monitos de lucha libre Y fue pues Fue en acuerdo a los dos Hasta el chile O sea que esto de la lucha libre Ya es una afición Que la traen desde muy pequeños Sí Fue de los Cinco años Empezamos a ver lucha Y que nos empezamos a engranar Y después de ese semáforo Que les dio O ese Sí, ese semáforo Que les dio para comprar Su primer Ahora sí Gusto Sí ¿Qué dijeron? Oye pues es negocio ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada pues mira Este Pues así como estábamos De jóvenes Tampoco nos dan trabajo ¿No? Y este Pues veíamos que lo habíamos estado viendo bien Y más que nada Haciendo lo que nos gusta Que es la lucha libre O sea no lo veíamos como Pues fue un trabajo O algo así Al principio usaban máscara los dos Pero ya sea de la parca De Del místico De diferentes luchadores ¿No? Usaban Como De quien fuera Porque pues te digo Todavía no tenemos un personaje Nosotros No lo hacíamos profesional Solo Entrenábamos Y eso Eso era todo Por eso usábamos máscara de De diferentes luchadores De los ídolos ¿Ustedes son adicionarios de Puebla? ¿No? ¿O no? No 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 Aguascalientes Aguascalientes Un poquito No 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 los caminos. No fue así como una decisión, ah, vámonos a Tijuana. De niños ya éramos también entrenados aquí en Tijuana. Entonces, pues, veníamos a visitar a la abuela y así. Y aquí nos quedábamos nosotros todos Tijuana. ¿Y dijeron, ahora vamos a buscar semáforo aquí en Tijuana? Vamos a buscar una oficina a ver si... Vamos a accionarnos. Llegando y checando oficina. A ver, el territorio, a ver. ¿Cuál estaba bien? No, está bien. Yo recuerdo que cuando eran muy pequeños, se les acercó el hijo de Benjamín Mora, que les llevó la función al auditorio. Primero fue en Palenque. En Palenque, ¿verdad? En Palenque, ajá. Pero el auditorio fue donde fue el boom, que ese día salieron, pero creo que no les había pagado. Sí, recién fue de acuerdo que si queremos entrar a su función, abrir su función, entonces subimos de acuerdo, dijo, pero no van a tener un sueldo porque son menores y no son profesionales. Pues nosotros con el hambre de subir a un ring o algo así, acordamos eso, dijo, no van a tener una... Lo que la gente les quiere aportar. Ajá, dijo, no van a tener un sueldo, pero la gente les va a poder aportar dinero para sus equipos. Entonces, pues creo que esa vez no fue mejor que el místico. No, lo miraron de un rato, pero sí me acuerdo que cada uno de ustedes iban con cuatro barcos llenos de billetes. Corte, corte. Corte. Ah, no sé, pero estoy exagerando. Y mucha gente que se nos fue sin pagar. Está bien, me acuerdo. No, pero sí les fue bastante bien ese día. No recuerdo realmente, pues, acilando con los brazos, pero sí les fue bastante bien con todo eso. Y de ahí se viene ya el auge de empezar a tenerlo tomado profesionalmente. Y si no me equivoco, regresen a Aguascalientes. Sí, este, regresamos, porque igual allá es mi mamá, mi familia materna. Y, este, allá tratamos de, estábamos entrenando, entrenando. Y lo comenzamos profesionalmente, pero pues allá no es mucho apoyo, la lucha libre. Está olvidada. Pues nadie es profeta en su tierra, no, también. ¿Qué les sucede? Regresamos aquí en Tijuana y Tijuana nos adoptó muy bien. Y pues aquí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos aquí en Tijuana. Y es por eso que cada que salimos de la ciudad, representamos obviamente a Tijuana. Que fue la que nos impulsó, ¿no? Sí, la que nos cubrió. O así que al estrellato, porque ya no son de primera ni segunda, muchos de ustedes son de... Contrapresos populares. Somos una lucha más. De regalo. Pero después de que entran con Benjamín Mora al palenque, se van al auditorio. A entrenar. A entrenar. Regresan a Aguascalientes y de ahí se entran a una prueba con Triple A, ¿no? Pues que aquí, este, nos invitaron y van a abrir la función Triple A Televisada. Luchamos y pues nos echó el ojo Conan. Después nos invitó a Catepec, a otro evento televisado. Pero solo para hacer un salón con la Tijuana Triple A. Esa vez no fuimos requeridos, pero Conan nos comentó, ahí conocí al señor Nacho de López. Nos comentaron de la empresa que conecta a Tijuana y nos invitaron. De ahí regresamos a Tijuana a ver qué nos pueden ofrecer un señor Conan de López. Y pues gracias a Dios nos impulsaron muy bien. Yo creo que toda la afición de Tijuana se encuentra con nuestro desarrollo de la empresa. No, y fue algo impresionante realmente de ser desconocidos, hacer campeón crucero de crash. Crucero Junior. Sí, claro. Porque luego a hacer otro crucero también. Yo no voy a regresar a ver, ya no por el Juno, ya voy a ir crucero. Porque ya no hace el peso para el otro. Sí, no voy a hacer el peso para el otro. Que estuve en completo. Pues tengo otra pregunta, pero ahorita vamos a hacer un corte, una pausa. Después del corte. Después del corte le seguimos un tratito más. Así que no se vayan de nuevo. Dice, regresamos.